Hola, oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, gracias a todas las personas que se están conectando. En estos momentos estamos por dos plataformas, estamos por TikTok y estamos por Instagram. Y hoy sé que muchas personas me han venido pidiendo precisamente esta predicción. Quiero preguntarles si me están escuchando bien, si está bien la transmisión, por favor. Yo igual estoy pendiente aquí de mi equipo de trabajo, que están todos pendientes también. Buenas noches a todas las personas que se conectan. Y hoy vamos a hablar acerca de una predicción que ustedes me han pedido desde hace mucho tiempo, y es acerca del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por medio de un análisis que viene desde la carta astral, vamos a poder entender un poquitito acerca de qué es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, en donde viene con unas investigaciones, y vamos a entender desde la carta astral a dónde va a llevar este caso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cabe anotar que este, vuelvo y repito, es un análisis astrológico y no tiene que ver nada con ni ideologías políticas ni con mis preferencias en temas políticos. Bien, este live claramente va a quedar guardado y vamos a tratar de desmenuzar un poco más acerca de esta predicción y a dónde nos va a llevar la interpretación de la carta astral. Claro, como era de esperarse, en estos días hemos recibido por ahí amenazas, hemos recibido mensajes, no sé si pueda colocar alguno de esos mensajes, por lo menos déjenme revisar. Sí, aquí en Instagram, en Instagram, no en TikTok, en Instagram, voy a ver si puedo colocar uno de estos mensajes que nos habían llegado, que aun cuando no les puedo mostrarles de amenazas todavía, por ejemplo, sí este tipo de comentarios en donde nos insultan, en Instagram lo están viendo en estos momentos, tenemos a más de 800 personas conectadas, gracias a todas las personas que están sintonizados. Y bueno, a pesar de que, digamos, vienen este tipo de comentarios que son desafiantes y que son subidos de tono, pues claramente también hemos recibido mensajes que atentan contra mi integridad, en donde nos han amenazado, pero bueno, en temas políticos, Colombia está muy polarizada, es de esa manera, siempre ha sido de esa manera, pero voy a ver si puedo aquí unirme a la transmisión, permítanme a ver si lo puedo, para que ya todos en Instagram y además en TikTok también, puedan ver ya la transmisión, voy a unir esto, voy a bajarle todo el volumen, denme un segundito por favor, ahí está, bien, y mi equipo por favor confirmenme si siguen viendo, y escuchándome bien, si está perfecto, y si me siguen escuchando bien, por lo menos en TikTok, ahí estamos, listo, perfecto. Bien, aquí les voy a mostrar la carta astral de Uribe, para quienes ya nos están viendo en TikTok y en Instagram, vamos a revisar la carta astral de este personaje, que me parece que es bien interesante que comencemos a estudiar, miren, esta es la carta astral de Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez es sencillamente un cáncer y él es ascendente géminis, saben que he aprendido yo de la astrología y que es muy bonito y muy disiente, de que por ejemplo, todos tenemos una compatibilidad no solamente entre planetas, sino también entre signos del zodíaco, hay unos signos que son más compatibles que otros, sin embargo, Colombia cuando nace por su independencia es de signo cáncer y qué curioso que Álvaro Uribe Vélez también sea de signo cáncer, quiere decir entonces que Álvaro Uribe era muy afín a las personas o a los signos cáncer, pero miren lo bonito de la astrología, vamos a hacer un pequeño recuento, los dos últimos presidentes que ha existido y que pudo colocar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, déjenme, tienen toda la razón, voy a desactivar un momentico los comentarios para que puedan ver mejor la carta astral, creo que ya no hay, ya no hay mucho eco en TikTok, pero creo que ya no hay mucho eco en TikTok, ya creo que estamos bien, si no, váyanse mejor a Instagram que es arroba danieldazatv, que es danieldazatv, sí, listo, ya están desactivados. Hay un aspecto en astrología que se le conoce como la luna negra, ya ustedes me han venido escuchando desde hace mucho tiempo hablar de precisamente de la luna negra, la luna negra rige las crisis en nuestra carta astral, en donde la tengamos ubicado ahí es en donde nosotros o por lo general siempre digo que esas personas no nos funcionan o los signos de esas personas no nos funcionan. Álvaro Uribe Vélez, en este caso, cuando él nace aquel 4 de julio de 1952, miren qué interesante, y es que él nace con la luna negra en Leo. ¿Qué es nacer con la luna negra en Leo? Que, por ejemplo, las personas Leo a él no le funcionan. ¿Saben quién era Leo? Un expresidente que él también va a colocar, que en este caso va a ser Santos, y que después Santos lo va a traicionar con otra ideología política. Oigan, él coloca al expresidente Santos. Uribe nace con la luna negra en Leo, y el expresidente Santos es Leo. Ahora, quien también es Leo es otro personaje que él también va a poner en la casa de Nariño, que es el doctor Duque. Y si él nace con la luna negra en Leo, y no solamente coloca a Juan Manuel Santos, sino que también coloca a Duque, que son de signo Leo, pues yo creo que con los Leo no les va a ir muy bien. A tal punto que miren, hoy día, cómo está de quemado políticamente en temas de ideología y en temas de imagen, el doctor Uribe, claro, gracias también al gobierno, bueno o malo para algunos, de cómo fue, por ejemplo, el de Duque. Listo. Eso también estaba bien puesto en esa carta astral cuando él nace. Por eso es que a Uribe no le sirven los signos Leo en su vida. Pero tampoco las fechas Leo. Les voy a explicar por qué. Esta carta astral que ustedes van a ver es la natal, pero yo voy a colocar cómo están los planetas hoy día. Entonces, pónganle atención. Esta carta de adentro es como estaban los planetas al momento en el que Uribe nace, pero esta carta astral de afuera son como estaban los planetas al momento o lo puedo adelantar o puedo atrasar las fechas. Pero la voy a adelantar por una sencilla razón, porque yo quiero que veamos una fecha que fue crucial para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el 4 de agosto del 2020. ¿Qué pasó para ese entonces? Para ese momento al expresidente lo van a dejar privado de la libertad, se podría decir, en el ubérrimo. O sea, le dicen, hey, no salga porque usted está en un proceso y bueno, para algunos que lo cogieron preso, para otros lo cogieron ahí en el ubérrimo. O sea, no lo dejaron salir de ahí. Hay una casa que es bien interesante y ahorita la vamos a ver, que es la casa de la cárcel. Se le conoce como la casa número dos en el Zodiaco. Pero miren qué interesante. ¿Se acuerdan que la luna negra va a regir las crisis en nuestra carta astral? Como el expresidente Álvaro Uribe tiene la luna negra en Leo, miren que aquel 4 de agosto del 2020, cuando a él lo detienen en el ubérrimo, miren que el sol, que es él, estaba pasando exactamente por encima de la luna negra. Pero ojo, en su casa 3. Y la casa 3, si ustedes se dan cuenta aquí, rige todo lo que tiene que ver con los abogados. Aquí dice casa 3 y aquí va a decir abogados. O sea, hay algo que a él le está marcando lo que definitivamente, no solo los signos Leo, sino las fechas Leo, a él no le van a funcionar. Porque él nace con la luna negra en Leo. Si el sol estaba allí y la casa 3 es la casa que rige todo lo que tiene que ver con los procesos o temas de conciliación o temas de abogado, oigan, pues por ahí creo que no le estaba dando muy buenos aspectos. Sin embargo, Urano, que rige la libertad, la independencia y el progreso, estaba en Tauro. Tauro rige su casa 12 y habíamos hablado que hay una casa que rige todo lo que tiene que ver con la cárcel. Dani, pero ¿qué tiene que ver Urano en esto? Que Urano rige todo lo que tiene que ver con la libertad, la independencia y el progreso. A Urano lo rige Acuario. Y miren que cuando a él lo detienen, lo detienen en luna llena, con la luna precisamente en Acuario, activándole su Urano en casa 12, que es la casa de la cárcel, de los sitios de reclusión, o sea, de todo lo que nos pone preso, lo que nos quita la libertad. Listo. Algo ahí se estaba organizando. Sin embargo, hay algo muy a su favor y es que Urano estaba pasando por encima de Júpiter y Júpiter rige libertad, independencia, todo lo que tiene que ver con éxito, progreso, llegar al éxito. O sea, como quien dice, avanzar. O sea, lo cogieron, digámoslo así, en un buen momento. Pero eso no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque después lo tienen que liberar. Listo. Ahora, miremos la carta astral del doctor Uribe a hoy día para ver qué es lo que está sucediendo. Oigan, perdón, ¿qué me dicen? Aquí ya tenemos todos los sonidos abajo para que no haya flipback. Sin embargo, me están diciendo que en TikTok tenemos por ahí un retorno del audio. Espero no les moleste mucho el eco, ¿eh? Sin embargo, vuelvo y les digo, se pueden ir para Instagram, arroba, Daniel Daza TV, que ahí hay doble pantalla también. Listo. Ahora veamos la carta astral del presidente Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Cada 12 años, Júpiter, que es el planeta del crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que él quiera llegar, está, digamos que haciéndole un muy buen aspecto. ¿Por qué? Porque como Júpiter rige libertad, crecimiento, expansión, todo lo que tiene que ver con salvarse de algo, digamos que está como quien dice, afectándole muy bien en su carta astral. ¿Por qué? Porque cada 12 años Júpiter, que es precisamente el planeta del crecimiento, expansión, oportunidad y progreso, está pasándole por encima de él. Déjenme, voy a tratar de mirar si en Instagram puedo acomodar mucho mejor la cama. Denme un momentito, por favor, que ahí estamos tratando de organizar la conexión en Instagram. Aquí está. Listo. Entonces, les decía lo siguiente. Espero que lo estén viendo bien. Sí, ahí creo que ya está mucho mejor. Miren, no se imaginan cuántos celulares tenemos acá para poderles llevar a ustedes toda la carta astral. Listo. Ahora sí, en Instagram yo creo que ya están viendo mucho mejor. Bien. Por favor, confírmeme la agencia si están viendo bien en Instagram la carta astral del presidente. Listo. Júpiter dije, todo lo tiene que ver con buena suerte o buena fortuna. Júpiter tiene su retorno, o sea, vuelve a su Júpiter natal cada 12 años. Cuando uno tiene 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. O sea, cuando uno tiene a Júpiter encima de Júpiter es porque está muy bien aspectado. Hoy día, Júpiter, si ustedes se dan cuenta, miren aquí, está exactamente encima del Júpiter Júpiter natal, precisamente del expresidente Álvaro Uribe. Dando a entender que él está alrededor de esas buenas fechas. Pero hay algo que no le está marcando a él como un buen aspecto. Y recuerdan que él nace con la luna negra encima de la luna negra. Hoy día, todos los leos tienen la luna negra encima a partir del 8 de octubre del 2023 hasta el 8 de octubre del 2023. Son casi nueve meses lo que la luna negra se demora en transitar por encima de una casa o de un signo. La casa dependiendo del tamaño, si está más al norte o al sur del Ecuador. Hoy día, si la luna negra a partir del 8 de enero del 2023 está pasando por encima de Leo, ¿recuerdan ustedes que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene la luna negra en Leo de nacimiento? Pues si yo me voy a la carta astral de él, miren que aquí está precisamente la luna negra encima de la luna negra natal del presidente. Claro, todo esto está en la casa 3 de él y la casa 3 recuerden que rige todo lo que tiene que ver con las alianzas, la comunicación, pero también todo lo que tiene que ver con los abogados. Yo creo que él tendría que revisar muy bien junto con su bufet de abogados ¿Qué es lo que está sucediendo? Oigan, tenemos más de 1500 personas conectadas gracias a todas las personas que están en estos momentos viendo esta transmisión, viendo este live. Entonces, teniendo la luna negra encima de él, ojo, esto sucede cada 9 años porque si la luna negra se demora en pasar por un signo más o menos unos 9 meses y son 12 signos del zodíaco, pues aproximadamente uno tiene su retorno de la luna negra cada 9 años. Él no tenía esto hace 9 años atrás. Pónganse a pensar hace 9 años qué fue lo que sucedió con él y con Santos, por ejemplo, ¿no? Luna negra encima de la luna negra. Algo le estaba marcando un destino. Listo. Pero como él 9 meses después, hasta el 3 de octubre del 2023 va a tener la luna negra encima de su luna negra, quiere decir que otra vez lo está visitando las crisis. Claro, tiene hoy día Júpiter encima de su Júpiter. Esto lo favorece demasiado para hacer algo o sacar un haz debajo de la manga, pero tendría de plazo para hacerlo hasta el 8 de enero del 2024. No, hasta el 25 de enero del 2024, que es cuando ya Júpiter sale de Tauro, él nace con Júpiter natal en Tauro, y después del 25 de mayo del 2024, él ya no tendría al Dios benefactor del Olimpo. Todavía nos queda unos meses más por delante para poder entender qué es lo que va a suceder. Sin embargo, si no logran la preclusión de su caso, antes del 25 de mayo del 2024, esa luna negra le va a tocar su casa 4, que es la casa de la familia. Y ahí es en donde va a tener una crisis a nivel familiar. Y esa luna negra le va a tocar a su Saturno natal. Y Saturno rige la ley. Saturno rige las cosas que se hacen bajo la norma. Y si la luna negra le toca a su Saturno natal, le activa inmediatamente la casa 12, que es la casa de la cárcel. Oigan, pero aquí viene algo más. Y son mis dos últimas dos predicciones. La primera. Le toca también a Júpiter que rige todo lo que tiene que ver con la extradición. Hay algo, y eso es un mensaje directo, en donde hay algo que se está formando en el extranjero o con un gobierno extranjero o con un país diferente que también es de signo cáncer y que puede ser de signo cáncer. En donde pueden pedir de alguna manera a Álvaro Uribe. Porque si Júpiter rige el extranjero y le activa también su cáncer natal, porque él es de signo cáncer, igual que Colombia, no está muy bien afectado ni en Estados Unidos ni en Colombia. Lo de Estados Unidos está un poquito más lejos. Lo de Colombia está mucho más pronto porque está a menos de un año aproximadamente. Pero voy a dar unas fechas que van a ser cruciales para él. La primera. El primero de agosto, listo. Entonces, miren esta fecha. El primero de agosto, déjenme voy adelantar esto hasta el primero de agosto. El primero de agosto del 2023. Recuerdan ustedes que cuando a él lo priorizan de la libertad, él tiene la luna precisamente opuesta a su sol. Si la luna está opuesta a su sol cuando a él lo detienen, el 4 de agosto del 2020, él vuelve a tener ese mismo aspecto astrológico para el primero, del primero al 3, 4 de agosto de este mismo año, pero sumándole algo más. Y es que tiene la luna negra encima de la luna negra y el sol exactamente encima de su luna negra, activándole la casa 3, que es la casa que tiene que ver con las negociaciones y la casa que tiene que ver con los abogados. Creo que de aquí, escúchenme muy bien, a agosto de este mismo año vamos a poder ver algunas declaraciones o algo del cual nos vaya a dar un horizonte referente al caso Uribe. Pero su casa 12, que es la casa de la cárcel, está muy activa. ¿Por qué? Porque si su casa 12 se la rige Tauro, a Tauro lo rige Venus, y para ese momento Venus también va a estar enseguida de la luna negra en la casa 3, que es la casa de los abogados, se le puede activar de un muy mal aspecto a tal punto de que algo se le venga en contra. ¿Privarlo otra vez de la libertad? Yo creo que desde una carta astral podemos entender, además porque Urano, ojo, recuerdan que Urano rige la libertad, la independencia y el progreso, miren que ya Urano no está en la casa 11, que es cuando a él lo privan, sino que ya Urano está en la casa 12, que es la casa de la cárcel. Vuelve otra vez, con mucho más fuerza activársele. Como aquel 4 de agosto del 2020, esa casa 12, que es la casa de la cárcel, del privar la libertad. Pero aquí, ya con Júpiter encima de Júpiter, cualquier astrólogo diría, listo, tiene una salvación, pero tiene tantos aspectos tan adversos que él tendría que estar un poco preocupado de qué es lo que va a suceder con la decisión de su caso de aquí, por lo menos, a agosto de este año, para ver qué vía toman, porque tiene de plazo hasta mayo del 2024 para poderse liberar. Si no lo hace de aquí al 25 de mayo del 2024, creo que se le podría conceder el deseo a muchas personas que ya sabemos que quieren con él. Me imagino yo que se le activaría la casa 12, que es la casa de la cárcel. Entonces, me voy con mi última predicción, para dejarlos descansar y dejarlos con esto y que ustedes tomen ya sus decisiones. Miren, hay algo bien interesante, y es que hoy día Plutón está retrógrado, Plutón está retrógrado en la casa 8. Y aquí dice que la casa 8 es la casa que rige todo lo que tiene que ver con la muerte. Entonces, aquí dice 8 y aquí dice muerte. Plutón, si le está dirigiendo su casa 8, que es la casa de la muerte, hoy día, al estar retrógrado, Plutón sale de retrogradar el 9 de octubre de este mismo año, unos días después de que la luna negra sale de Leo. Pero Plutón, estando en la casa 8, que es la casa de la muerte, no habla de que a él lo vayan a matar, ni más faltaba. Lo que habla es que las personas que están alrededor de este caso deberían de tener mucho cuidado, porque pueden estar corriendo mucho riesgo. No puedo decir nombres, ni puedo decir quiénes, pero quienes están alrededor de este caso, en contra y a favor, deben de cuidarse mucho, porque Plutón, antes de que salga de retrogradar, el 9 de octubre del 2023, tiene que dejar un precedente o un susto, o algo que de un momento a otro salga, porque Plutón son como los atentados, como algo que pasó de una manera inesperada, y eso tendrá que suceder, por lo menos antes de esa fecha. El doctor Álvaro Uribe Vélez, esta configuración astrológica que estamos estudiando hoy en esta carta astral, no la tenía hace alrededor de unos 9 años atrás. 9 años después, vuelve a tenerla. La próxima vez que lo vuelva a tener, será hasta dentro de los próximos 9 años por delante, o sea, a mediados del 2032. Y con la luna negra, encima de la luna negra, es muy poco probable que uno pase inadvertido o se pueda salvar. Y él, teniendo la casa 12, que es la casa de la cárcel activa, pueden sacar sus propias conclusiones. Última más, y es que Saturno, que es el planeta de la ley, le va a entrar a Álvaro Uribe Vélez a mediados del 2012, perdón, a la casa 12, a mediados del 2028. Hay una casa que rige la vejez, se le conoce como la número 4. La casa 4 es la casa de la vejez. Él nace con Saturno en la casa 4, que es la casa de la vejez. Quiere decir que él va a tener una larga vida. O sea, alrededor de unos 90 años, él podría cumplir sin ningún inconveniente. Él nace con Capricornio, que es un signo longevo, en la casa 8, que es la casa de la muerta. O sea, aquí dice que él muere de bien. Pero, Saturno, poniéndole por última vez, o sea, por tercera vez, activándole su casa 12, que es la casa de lo inevitable, esa casa también uno puede estudiar las enfermedades que no se pueden curar. Hay un tema que él debe cuidarse demasiado, que tiene que ver con o pulmones, o oídos, o temas de la cabeza. Porque Saturno, activándole la casa 12, que es la casa de las enfermedades incurables, le va a comenzar a generar una enfermedad incurable, que para mediados del 2028, y tres años por delante, o sea, del 2028, 2029, 2030, 2031, aproximadamente, porque Saturno se queda tres años en una casa o en un signo, más o menos, le puede estar activando esa enfermedad. Saturno lo rige Capricornio, Capricornio le rige su casa 8, y la casa 8 es la casa de la muerta. Y para que esto suceda, si estamos en el 2023, y eso sucede en el 2028, solo faltan o restan unos cinco años, más o menos, para que todo esto en temas de salud al doctor Uribe, comience a complicarse. Los dejo con esa última predicción, que es acerca de la salud del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Oigan, la carta astral es muy diferente, y definitivamente nos muestra cuáles son los ciclos que una persona está viviendo. Actualmente, el expresidente Álvaro Uribe no está viviendo una muy buena época, y menos de manera astrológica. Ya es irreversible, ya esto no puede cambiar. Pero mi recomendación sería que teniendo a Júpiter encima de Júpiter, tenga que emigrar, tenga que irse. Porque Júpiter, encima de Júpiter, también habla de la evasividad. O sea, irnos del lugar. Si él no lo logra hacer, y vuelve y se le activa la casa 12, que es la casa de la cárcel, le tocó quedarse allí hasta cuando muera. Oigan, los dejo con eso. Un abrazo para TikTok, y nos vemos muy pronto con otras predicciones aquí en mi cuenta oficial. Quiero cerrar con lo siguiente, y es que no crean, por favor, en fake news, en donde sale solamente una voz que no es la mía, diciendo cualquier predicción, porque hay mucha gente que me está diciendo, Daniel, tú dijiste que Petros iba a morir. En ningún momento dijimos eso. Pero sí nos hemos enterado con mi equipo de trabajo que hay muchos TikToks rodando por todos lados diciendo que Petros iba a morir o que le iban a hacer un atentado o que le iban a dar golpe de estado. Cerciórense de corroborar toda esta información en mi página o en mis páginas oficiales, en mis redes oficiales, arroba Daniel Daza TV, o en videos en donde de verdad escuchen mi voz para que puedan creer lo que se está diciendo. Ahora sí. Ah, y por último, sé que van a llegar temas de amenazas, pero eso no va a cerrar. Seguir yo comunicando desde la parte astrológica, porque es algo también que ustedes nos piden. Oigan, un abrazo al alma. Nos vemos muy pronto. Chao. ¡Gracias! No. Gracias.